El pollo burguero Pásele, pásele Pásele, pásele por sus pollos asadoros ¿No mires eso, hijo? ¿Qué tiene mami? Ese hombre está enfermo Pollo Digo, ese pollo ¿Pollos asadoros? ¿Qué haces, pellejo? ¿Qué húboles, Lennon? ¿Gustas un pollo asado? Caron, ¿cómo se te ocurre vender pollos? ¿De dónde los sacaste? Del pantión Ah Ah, no te creas, mi Lennon En el pantión había puro hueso Caron ¿Te das cuenta de que eres un pollo? ¿Qué tiene o qué? Un pollo vendiendo pollos Negociazo Está mal, güey Lo veas por donde lo veas ¿Te voy a decir algo, Lennon? ¿Qué? Algo Ajajá ¿Qué chistoso es mi papá? Eres un enfermo, güey No sé cómo puedes hacer esto Ay, Dios mío, qué barbaridad Esto es una locura, ¿verdad, señora? ¿Dos pollos asados así, baros? Ah Si nadie llama a la policía Tendré que hacerlo yo ¿No, Lennon? Policía ¿A quién le toca burguiza? Señor oficial, ¿lo puedo explicar? No hay nada que explicar, mi valedor Dame dos pollos asados y una coca lai de 10 litros A sus órdenes, viejo ¿A carbón? Esta carne no es de pollo ¿Qué? ¿Está bien lo admito? ¿Les mentí? ¿La carne no es de pollo? ¿Entonces de qué es? ¿De arvilla? Ah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!